El duende de tu son Y al estrujar tu cuerpo dormyó Se arriba el corazón que sufre más Ecercita y nirico moriñón Dejando sus vecinos de perca Vistieron al final mortadas rayón Al lejos funeral de tu canción Mándole hoy Hoy es noche de Juan Blanco Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, vino a pino Mándole hoy Mándole hoy Y ella vuelve noche a noche Mándole hoy Mándole hoy Mándole hoy Y ella vuelve noche Mándole hoy Música Música Quiero confiarte la verdad, copa a copa, piña a piña, salvo al sol. Música 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 Música